Hola mamis, bienvenidos a este canal Infoparto, el canal que te empondera con buena información actualizada. Hoy tenemos a Dani que nos va a hablar de un tema súper prometido y muy pedido por un montón de mamás. Les doy la palabra a ella para que se puedan nutrir de su información. Bueno, hola a todos, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el consumo de líquidos ahora que viene un poquito de calor, cómo hidratar a los bebés, a los niños, que estaban preguntando bastante por eso y vamos a hacer una breve reseña también sobre el consumo de azúcar. Fantástico, fantástico. Para saber ahora que viene el calor, que necesitamos hidratarnos mucho más, lo importante es saber que hasta los 6 meses, no hay que incorporar ningún líquido de ninguna manera. Muchas veces que dicen, bueno, una jeringuita con agua, boliberón con agua, no, ¿sí? Nada, hasta los 6 meses solo teta. Teta y en los casos puntuales que estén con fórmula infantil, se hidratan con la fórmula, ¿sí? Pero no incorporamos ningún extra de líquidos. Clarísimo. A partir de los 6 meses, lo que vamos a empezar a comer y van a poder, si quieren, y depende de la ansiedad de los papás, es darle agua, ¿sí? Solamente agua. Si están tomando lactancia materna, no es necesario incorporar ningún líquido hasta largo de los meses, 7, 8 meses, pueden seguir hidratándose. El agua, tiene que estar hervida, tiene que ser mineral. Eso es un punto importante, el agua. Si tenemos agua potable, ¿sí? Es agua potable de la canilla. De la canilla. Quienes consuman agua mineral, se le puede dar agua mineral. Ahora vienen algunas aguas que son bajas en sodio, que también nos ayudan a bajar un poquito el consumo de sodio en los niños. Y en el caso que no tengamos agua potable, el procedimiento que se hace es, en un hervidorcito o en una olla, se pone el agua, se hierve durante 3 minutos, se apaga el fuego y se deja enfriar tapado con la temperatura ambiente. Y eso se transforma en agua potable. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa cuando ya son un poquito más grandes y las familias se empiezan a consumir? Recordemos que en el caso de Argentina, sí, somos uno de los países con más consumo de bebidas azucaradas y también con un elevado consumo de azúcares en general en todas las comidas. Entonces, lo que debemos de tratar es que los niños sigan consumiendo agua, no incorporar gaseosas de ningún tipo. No gaseosas. Ni jugos. Ni jugos. Sí, inclusive si fueran sin azúcar, porque muchos papás dicen, bueno, es sin azúcar, se lo doy igual o porque no aporta azúcar. No solamente por el azúcar, sino también por los edulcorantes, los químicos, los colorantes, los conservantes. Sí, Dani, por ejemplo, hay bebidas clasificadas que dicen sin azúcar, que hay muchas marcas conocidas. Esas entonces también. Y otra cosa que se ve mucho también, porque en las calles se ven los niños tomando las bebidas energizantes. También. Mucho menos, sí, completamente contraindicadas bebidas energizantes. Contraindicado todo lo que no sea agua potable. Tal cual. Lo que podemos hacer, si por ahí los chicos ven que la familia consume, sería que la familia acompañe esta indicación, es una jarrita con agua, lo que le podemos agregar es unas gotitas de limón, o las rodajitas de limón mismo, y una ranita de menta, por ejemplo. Ah, divino, divino. Esto se... Exquisito. Se deja reposar, puede estar en la heladera. Ahí está, se lo vamos poniendo, así después nos tomamos unos ricos vasitos frescos de agua con menta, en este caso. Eso no hay problema. Con respecto a los jugos exprimidos, sí, los jugos exprimidos naturales, contienen muchísima cantidad de azúcar, sí, para hacer un vasito de jugo de naranja, por ejemplo, que muchas veces uno lo toma como saludable. Bien. Exprimimos más o menos 4 o 5 naranjas, de las cuales solo nos vamos a tomar el jugo, sí, el azúcar de esa fruta. Bien. Lo ideal es que los niños con el calor consuman fruta, toda la fruta que quieran, pero no en jugos, ¿sí? Sí, podemos hacer unas gotitas, en un vasito con agua, como para darle. Sí, pero si no, en trozo. Si no, la fruta completa, ¿sí? En trozo, con todo lo que viene. Y asociado a todo esto, también prestar mucha atención al consumo de todo lo que son otros procesados, caramelos, golosinas, que también nos aportan muchísima cantidad de azúcar. Claro. Sabemos que dentro de las enfermedades crónicas hay muchísimas obesidad, diabetes, que se van fomentando en base a estos hábitos de los niños y de los hogares. Claro, sí, sí, sí. Así que lo mejor sería que todo sea en lo posible, más casero, más preparado, un pan, por ejemplo, con... ¿Se puede preparar, por ejemplo, algún caramelo casero? No. Termina teniendo azúcar. Termina teniendo azúcar. Sí, se pueden hacer, hoy en día hay muchas Instagramers que suben recetas de, no sé, bombones de garbanzos o bombones de porotos, que terminan siendo unos dulces, pero dulces saludables. Entiendo. Tenemos que tratar de que sea una eventualidad y no un diario al ofrecer golosinas, bebidas coca, todas las bebidas dulces que no están conocidas, que no está bueno que los niños consuman. Sí, recordar siempre que los hábitos que fomentamos cuando somos niños, sí, desde bebé, inclusive desde la panza, son los hábitos que desarrollamos después a futuro en la edad adulta. Perfecto. Es una conclusión y que nos quede bien clarito. ¿Hasta los seis meses? ¿Teta? ¿Teta o fórmula? ¿Fórmula en el caso de qué? De seis. En más, aguita. Si del año sigue siendo agua. Sigue siendo agua. Evitar todas las bebidas azucaradas, por más que digas sin azúcar, por ahí algún pariente, alguna abuelita, dale una cucharadita de naranjita, bueno, hay que evitarlo también, ¿sí? Así que, no, azúcares, hasta después del año y hasta cuándo, ¿cuándo termina eso? La idea es que el consumo de azúcar sea lo menor posible durante toda nuestra vida, siendo grandes inclusive. Eventualmente el consumo no pasaría nada, que sea una excepción, un cumpleaños o algún evento. Dejarlo, por ejemplo, para los fines de semana o para una reunión en familia, eso decís. Sí, es porádico, así que no sea el diario. Como vos bien decís, lo que se enseña desde la panza o desde los brazos es mucho, mucho más fácil después de que el bebé o esa persona lo vaya tomando con facilidad para toda su vida. Por buenos hábitos alimenticios, por una mejor calidad de vida para nosotros y para todos los peques que están por venir y todos los que están. Espero que esta info les haya sido reútil. Vamos a decirle a Dani que nos dé todos sus gatitos, así se pueden directamente vincular con ella que está excelentemente formada, que es un encanto de su hermana. Sí, muchas gracias José. Me pueden seguir si quieren en Habitar Nutrición Infantil, que es el Instagram, en donde siempre vamos subiendo la información de los talleres, también para consultas particulares, así que pueden comunicarse por ese medio, si no, y si no le preguntan a José por el mail. También, nosotros ya con Dani, el 30, yo también voy a estar ahí apoyando, vamos a hacer un taller de... Va a ser el taller primero del año de alimentación perceptiva, donde vamos a hablar de las primeras comidas, las papillas, vamos a hablar mucho sobre BLW, muchas pautas de todo lo relacionado con la alimentación en estos primeros tiempos. Así que bueno, si te interesa hacer tan share y todos los que vienen, acá tenés todos los gatitos, conectate con nosotros para consultar, para lo que necesites, gracias por estar ahí, te gustó este video, suscribite, dale like y difundilo, ¿sí? Gracias por estar ahí de todo corazón. Y gracias a Dani.